¿Qué es gamificar? Gamificar es usar elementos propios de los videojuegos en cuanto a lo que se le llaman las mecánicas de juego y algunos elementos de videojuegos. Cuando decimos juegos hablamos de videojuegos. Esto es lo primero que hay que entender cuando se habla de gamificar. Cuando se habla de gamificación se habla específicamente de usar algunos elementos muy comunes en los videojuegos y aplicarlos a actividades distintas de los videojuegos para lograr que la persona se interese, se comprometa. El verbo que usan los angloparlantes es engage, se comprometa con la actividad. A ver, primero una primera distinción. Los angloparlantes tienen una taja que es la distinción entre las palabras game y play. Para distinguir la actividad del jugar, que es el play, de la que es el game, que es el juego reglado o pautado, que tiene reglamentos. Entonces digo, en primer lugar ya ahí hay una dificultad para nosotros. Porque para nosotros juego es juego. Hablamos de un juego de fútbol donde claramente hay reglamentos y hablamos de un juego de un nene que está jugando con un pedazo de papel y unas piedritas. Entonces digo, o yo puedo jugar con una pelota solo, pero el game aparece cuando yo me invento un reglamento y yo me invento una forma de jugar. Entonces digo, cuando aparece el término gamificación, gamification, a lo que hacen alusión es esto, al uso de algunos elementos típicos de los videojuegos para aplicarnos a entornos que no son de videojuegos y lograr que la persona se interese, se comprometa con la acción. Esa es una primera observación. La segunda observación es que esta es una actividad que surge en el ámbito del marketing y de las empresas. ¿Para qué? Para hacer más entretenidas actividades muy aburridas. Para lograr, digo, las primeras empresas que lo aplican lo hacen para lograr, por ejemplo, que los empleados gasten menos papel, o gasten menos insumos de oficina, o se involucren en determinadas tareas que son aburridas, repetitivas. Entonces dicen, bueno, vamos a armar equipos de oficinas y le vamos a ir dando insignias a las que esa semana gaste menos papel, o gaste menos ganchitos, y las vamos a poner a competir con otro equipo. Entonces el equipo de contaduría compite con el equipo de imprenta. Estas fueron las primeras aplicaciones.